Tres tristes tigres turiscan turigo en un turigal. Tres tristes tigres turiscan turigo en un turigal. Tres tristes tigres en turigo... Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a mi canal. Muy bienvenidos. Hoy vamos a hacer... Toraba lenguas. Toraba lenguas en japonés dice... Hayakuchi koto ba. Hayakuchi koto ba. Hayakuchi significa hablar rápido y koto ba es palabras. Hoy te voy a enseñar cuatro trabalenguas en japonés y voy a leer cuatro trabalenguas en español. Empecemos juntos. ¡Gambale más o! Primero, nivel uno, japonés. Aquí te voy a dar ejemplo y luego vamos a leer tres veces. Ejemplo. Namamugi, namagome, namatamago. ¿Listo? Uno, dos, tres. Namamugi, namagome, namatamago. Namamugi, namagome, namatamago. Namamugi, namagome, namatamago. Nuevo, huevo, crudo. Namamugi, namatamago. ¿Puedes leer bien? ¿Sí? Luego. Español. Nivel uno. Shhh. Uno, dos, tres. rosa! rizo! 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 ¿yo entender bien? ¿qué piensas por gather? bueno pero es nivel uno creo que es más fácil no? Bueno, luego Nivel 2 Ejemplo Bus bas gaido Bus gas爆発 Sí, poquito difícil Vamos a leer Uno, dos, tres Bus bas gaido Bus gas爆発 Bus bas gaido Bus gas爆発 Bus bas gaido Bus gas爆発 ¿Puedes leer bien? Significa Bus bas gaido Significa Una guía de autobús Fuera Bus significa Fuera Así Cuando vengas a Japón Por favor Con cuidado Que no digas Bus A Bus Autobús Significa O sea en japonés Bus No bus Por favor Bus bas gaido Bus gas爆発 Significa Explosión de gas En el autobús Bus bas gaido Bus gas爆発 A Es Bus bas gaido Luego Español Nivel 2 Uno, dos, tres Trf Lੈ Trf Trig Me ligo Trf Trig Tr疏 Pic In Trg T Trf ¡Sumir! ¡Ahhh! ¡Oto no veus! ¡Oó! Tres, tres testigres, Tres can torigo en un trigar Tres, tres testigres, Tres can torigo en un trigar Tres, tres testigres, Tres can torigo en un trigar ¡Yousi! Bueno, bueno, bueno ¡Haa! ¡Ja estoy cansado! Bueno Niveel tres Ejemplo ¿Puedes leer bien? De hecho, a mí Desde cuando era niño No sé por qué, pero puedo leer Esta trabalengua Muy bien Sí Es mi favorito Bueno, significa Vosu es monje Un monje Un monje dibujó Viene de monje mismo En biombo Biombo significa pantalla despegable ¿Sí? Biobu significa Biombo Es muy similar, ¿no? ¿Por qué? Creo que en el siglo XVI O... Tal vez más Antes como siglo XIV No sé más o menos Persona de Portugal Vino a Japón Y... Así Hay algunas palabras Desde Portugal Y creo que también de España Sí Así Biombo Es biobu en japonés Nada Es imagen Luego Español Uno, dos, tres Como statement Aätcríbal Otra vez MOW Un dio Estrés Como poco Como POCO Como título Como poco Como poco Como poco Como poco Como poco Como poco Otra vez Es una vez Día Otra vez Otra vez O Es super difícil Hay alguien que me puede ayudar? Yo voy a ayudar Eres pero ¿Cómo puedo comprar? Muchas gracias Perro Bueno, gracias a Perro Pude leer Pude venir hasta el final Nivel 4 Porque es súper difícil Hasta los japoneses Ejemplo Pude leer Pude leer Pude leer ¿Sí? ¿Pudiste leer bien? Creo que es súper difícil Por favor, practica muchas veces Karypamyu 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 Es una artista en Japón Y Tokyotokyokyokyoku Es autoridad encargada de las licencias de Tokyō Sí Pero de hecho No hay esta oficina De verdad No existe Pero es muy famoso Por trabalengua Ella es Karypamyu Y Pamyu Pamyu Súper difícil Bueno Yosh Vamos a finalizar Con esta trabalengua Uno, dos, tres Pepe pecas pica papas con un pico Con un pico Pica papas Pepe pecas Pepe peca pica papa Con un pico Con un pico Pica papas Pepe pecas Pepe peca pica papap Con un pico Con un pico Pepe pepa peca Pepe peca Pepe 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 Muchas gracias por ver mi video hoy también Si quieres ver otros videos Por favor, suscríbete Me debí ser Y yo subí Ah otros videos si quieres ver otros videos bueno muchas gracias pepe pica pica papa cu pico cu